qué onda stankeros aquí circo un nuevo vídeo chicos este vídeo habla de quizás no es polémica pero obviamente varios ustedes me han dejado malos comentarios con el vídeo que saqué del object 590 y los comprendo también me han hablado del balanceo de ciertas cosas pero este vídeo no va a hablar del balanceo del matchmaking ya les he hablado en vídeos anteriores del balanceo de matchmaking ayer grabando el vídeo ese del 590 yo también o sea ustedes pueden disfrutar que rara vez yo sonrío en los vídeos o me cago de la risa pero ayer tenía que hacerlo o sea wargaming me la puso así miren así menos suena raro pero este se puso en bandejita de plata para que yo le haga este vídeo de hoy y así se puso no sé servidito papá porque lo digo porque ayer mismo terminé el vídeo y me cayó en 20 algo hoy todo el día pasé analizándolo y yo dije es que por esto acabó la navidad rápido wargaming ustedes se fijan años anteriores ha terminado como por el 15 de enero y esto de las cajas futuras que obviamente voy a hablar de esos eventos ha venido muy rápido o sea hace un mes justo hace un mes terminó la navidad o sea en la época que más a vos y a mí nos gusta para obtener cajas ya acabó murió la época nerfiada así pero estuvo buena la disfrutamos vimos tanques y todo eso pero wargaming la de balancear cosas no se las no se la supo en el 2023 el equipo de balanceo de wargaming con respecto a tanques pasó así a pero el de marketing así pasó todo el año y hoy el de marketing 2024 dijo vamos a facturar vamos a facturar y empieza el 2024 facturando muy bien porque hoy te voy a hablar de esto que vas a ver a continuación miren ustedes saben que yo he estado tan hypeado porque empieza la el año chino y obviamente la época de los dragones y yo yo mojo por los dragones pero ok wargaming incluye esto como evento festivo porque obviamente no lo puede dilatar porque el año chino ya comenzó y tiene que ver con esa festividad y por eso nos tira lo de las cajas está muy bien pero ellos ya sabían que se iba a pasar que iban a tener un evento y por eso cortaron rápido la navidad pero fíjense bien viene ahora y se celebra en el año nuevo lunar con el misterio de los dragones muy bonito dragones y toda esa onda yo les puedo enseñar que estuve haciendo dragones ahí con un con unas ediciones pero eso los he mostrado en stream pero a qué voy este año me voy a adelantar todo esto al final me voy a reír de este vídeo al final va a ser riéndome de este vídeo porque se van a reír de él vamos a hablar cosas vean está bien que wargaming meta eventos muy correcto pero vamos a reírnos de algo fíjense bien wargaming nos está vendiendo un object de 590 por la probabilidad de 1.23 si no me equivoco no me acuerdo 1.3 para obtener uno de estos tanques premium que tenemos por acá ok lo voy a catalogar de la a b y c para que ustedes se den cuenta qué es lo que van a estar optando ustedes a este momento voy a excluir de este paquete al 590 porque wargaming va a meter un microparche probablemente hoy o mañana y ustedes tengan vídeo un análisis completo del 590 mejor verdad entonces voy a excluir al 590 porque eso hice un vídeo ayer ustedes quieren verlo como estaba y si quieren ver cómo va a estar vean el vídeo mañana ok o sea van seguidos los vídeos voy a meter aquí al miel al gonzalo al cslis al bk y al turtle de la a a la b y algunos de estos tanques se llevan a plaz o a plus la con signo más arriba cuáles tanques de estos ustedes van a poder disfrutarlos si les llegan a salir con 1.3 probabilidad verdad para que te salga esto en las cajas y 1.3 de probabilidad tienen para sacar estos tanques y está bien algunos me van a debatir que tiene la mecánica después de abrir 50 cofres te va a salir el tanque pero por eso les digo se van a reír al final ok el miel a plus el turtle a plus el bk c menos o sea tirando hacia abajo el is b el gonzalo llegando a b pero lo dejo en c si así los clasifico y esto y ustedes van a decir sí y pies en miel quién es yo sé que no han visto el vídeo de ayer por eso les comento que lo vayan a ver pero el miel es el burrasquito muchos han esperado que les vendan el burrasquito porque es una bestia creo que no lo venden si no me equivoco desde que hicieron la maratón por él y obviamente llega el miel en teoría es una palabra francesa y significa dulce no se busquen esa palabra pero para mí miel es miel entonces guard gaming ha creado un burrasquito igualito las mismas características que va a venir dentro de tus cajas premium sí pero ojo que es lo más recible uno de los siguientes días de cuenta premium de votos reservas personales no dice guard gaming de que vas a tener 100% de probabilidades que te salga reserva para tripulación reserva de de batalla para experiencia libre esas a mí me hubiera gustado que guard gaming nos aclarará acá que fueran reservas como los booster verdad por ejemplo aquí miren libre de tripulación reservas personales me entienden como que o créditos dice a mí me hubiera gustado que guarde mi aquí fuera más específico que te dijera a te vamos a dar los booster de crédito que a todos nos gusta si o no no hay nadie aquí en el vídeo youtube que diga a mí no me sirve a todos nos sirve más en navidad que activamos esos booster del 50% y formemos un montón de créditos a todos nos sirve porque la economía de what pues apesta verdad ok entonces aquí no te lo aclara guard gaming solo te dice que te va reservas personales pero no te dice de cuáles de ahí uno de ocho estilos 2d raros incluidos totalmente nuevos 15% hasta le baja la probabilidad de que obtengas uno de estos estilos que como les digo en los estilos no tengo pleito con los estilos estamos bien pero vean aquí te dice que uno o tres reservas personales de 50 a crédito pero ustedes saben dice 100% de probabilidad yo espero que cuando ustedes los que compren caja me digan cuánto de estos booster de crédito le hayan salido de crédito no de estos de reservas personales por combate no de estos de experiencia libre no no libros de entrenamiento nada eso yo quiero ver cuántos de esto les sale obviamente tienen que salirles porque estarían pagando por esas cajas verdad y en cuanto vienen esas cajas que hasta el momento pues aquí dicen que ustedes a partir del 8 van a poder tener cofres dragón tino que le han puesto verdad y obviamente van a venir en paquetes de 5 10 o 25 cofres y la misma cantidad de misiones de experiencia por 5 verdad o sea pero dice con un límite diario de 50 cofres yo sé que varios de ustedes tienen un montón de dinero ahí guardado que no se lo gastaron en navidad y ahorita lo quieren hacer leña yo les recomiendo mejor que sean miembros de mi canal y con un dólar son miembros y ganan más más y ayudan a la comunidad pero bueno ese es piso aparte 50 diarios cofre ok ok 50 cofres diarios es decir por día durante lo que dura el evento piense bien del 8 hasta el 15 de febrero vos crees que la gente va a estar comprando 50 cofres diarios yo tengo mis dudas sé que varios de ustedes si lo van a hacer pero vean pongámonos en los pies de un coleccionista yo me meto en ellos qué tanque voy a querer yo de esta lista obviamente voy a querer el 590 y obviamente voy a querer el miel si voy a querer el miel porque es un tanque que a mí me gusta y de hecho al momento que estoy grabando este vídeo si el fin de semana pasado grabé un vídeo de este tanque porque es uno de los tanques más populares medianos del juego si y no es de línea es un tanque premium así que mucha gente le va a querer morder o clavar el colmillo a lo que es el burraquito miel y obviamente vamos a ver partidas insanas con esos tanques de eso no hay duda verdad y obviamente los camuflajes si se fijan no están feos ya son agradables y los pueden tener por ahí verdad de ahí ustedes pueden conocer a lo que es el 590 pero eso hay un vídeo específico para este tanque para que ustedes lo vean y eso lo pueden esperar dentro de poco verdad pero obviamente el segundo ese es que este evento no trata el 590 porque spoiler el 590 no va a ser lo que el burraque hace y dice el segundo es el miel una versión muy especial del burraque es un híbrido francés entre un tanque mediano y liviano que es rápido y furioso presenta un recambio de proyectiles muy rápido y un gran nivel de manejo el cañón además de tener un llamativo estilo 3d y está muy bonito vean por el mes del amor y la amistad vienen ahí uno me gustaría que hubieran puesto unos unos cerditos pero le pusieron ahí unos ositos polares que no están feos y obviamente aquí aparece el miel verdad con su estilo 3d ustedes saben que yo les dije los estilos 3d sean muy bienvenidos al juego wargaming tampoco te exageres con el precio verdad pero obviamente hoy pagaríamos cajas por conseguir al miel sin duda alguna vamos a pagar caja para conseguir el miel entonces los que somos coleccionistas en realidad sólo tendríamos que comprar 100 cajas o sea dos días para poder obtener los dos tanques que nos hacen falta pero vamos a la gente que free to play y no puede obtener estos tanques y quizás con mucho esfuerzo se ganan algunas cajas en algún canal la probabilidad está muy baja de que te salgan esos tanques chicos está muy baja pero como les digo tienen que abrir 50 cajas y que más que más podemos hablar aquí chicos vean hay algo que tengo que hacer mención en esto verdad wargaming ha puesto en bien que dice que pueden conseguir ustedes cofres de dragón tino y eso significa que del nuevo año lunar 2024 ustedes van a entrar a este link que va a estar aquí en la descripción para aquel que no lee la descripción del vídeo ahí en el primer comentario fijado también lo voy a dejar vean hagan clic en el botón de la parte inferior de esta página para recoger una recompensa aleatoria gratuita una vez por cuenta considere un pequeño recalo regalo de bienvenida para por recorrer la página y sumergirse a las celebraciones de año lunar vean consiguen su regalo si yo le doy por acá pues obviamente ahí cuando empiece el evento me va a dar un regalo verdad obviamente van a tener misiones pero estos ustedes las pueden ir haciendo y las pueden ir leyendo en esta página que va a estar acá verdad y obviamente todavía no está lo de los cofres dragón tino verdad para los vehículos sí es decir que si ustedes quieren más recompensas te dice wargaming ustedes tienen que comprar estos paquetes especiales con misiones de por 5 se los mencioné anteriormente a wargaming se le ha dado el hacer por 5 meterlos dentro de estas misiones pero porque les dije yo que nos vamos a reír al final antes de llegar a esa parte chicos de reírnos al final de este vídeo que estaba corto les voy a enseñar algo que pasó hace poco vean wargaming evolucionó sus plataformas y obviamente ahora le pasa algo le pasó factura oral al foro de what si ustedes son muy asidos de ver el foro de what les voy a dejar un artículo completamente abajo en el cual este ustedes van a poder elegir este su estilo exclusivo verdad porque va a haber un evento por la llegada al fin del foro si el foro va a decir adiós y todo va a pasar a manos del disco y la los youtube que eran asiáticos y no sé qué y que no sé cuándo ahora van a tener entiendo yo subtítulos o audio grabados en un solo vídeo si ustedes no están unidos vayan a unirse al disco de la comunidad de world stand y ahí van a poder acceso a tener acceso a esa verdad de ahí obviamente pues aquí recompensa de las cosas que vayan logrando obviamente what se une en un solo canal de youtube y bueno también va a tener sorteos y si ustedes tienen suerte van a poder obtener esos vehículos que aquí aparecen verdad así que veámoslo lo último que es este videíto junto chicos ha llegado el tiempo del dragón los faroles de papel se elevan hacia el cielo los fuegos artificiales retumban más fuerte que los cañonazos bueno un saludo al señor este que hace las voces porque me encanta su voz algún día me gustaría entrevistarlo acá si alguien lo conoce y sabe quién es dígale que yo lo ando buscando todos esperan un nuevo comienzo cuando el dragón traiga la buena fortuna en sus alas el 8 de febrero comenzará un evento dedicado al año nuevo lunar es una excelente oportunidad para conseguir regalos bonitos los paquetes con misiones de experiencia por 5 y cofres pueden incluir reservas personales créditos días de cuenta premium de world of tanks y libros de tripulación pueden pueden reservas personales de crédito opción además de estilos 2d para la temporada incluidos dos nuevos mira esto no no nos mintamos aquí aquí lo pusieron a leer no son dos nuevos es uno con un camuflaje y el otro si es nuevo si o no vamos a hablar lo que es y por supuesto los cofres también pueden contener vehículos premium el más destacado es el object 590 este nuevo tanque premium de nivel 9 está equipado con un sistema autorrecargador inverso como el is 3a dispara tres proyectiles seguidos y luego combate con la máxima eficacia sin tener que hacer una larga recarga va porque les dije que nos íbamos a reír juntos y no estoy mintiendo sin tener que hacer una larga recarga wow él no ha probado el tanque y lo voy a hacer él solo es un narrador si él solo es un narrador si tiene el sistema inverso que tiene el is 3a o el cómo se llamaba el peregrin lo tiene pero vean ese vídeo del tanque chicos y vean el tiempo que me toma cargar una de las balas y eficacia que me lo acaba de poner ahí vaquita juguetona en el chat pero como les digo estoy hablando justo después de testear lo que el equipo de balanceo tuvo que haber hecho antes de lanzar ese tanque pero como les digo están dormiditos eso sí mantente cerca de tu objetivo o podrías darle a los faroles festivos la robusta dice que tenés que mantenerte cerca del enemigo si en realidad tiene razón tiene razón por la dispersión que tiene este tanque la torreta del tanque su blindaje frontal y sus laterales de 85 milímetros es que mejor me río por llorar chicos vean es que él solo hace el texto su su blindaje frontal papá un tier 6 te puede penetrar frontalmente un tier 6 wargaming va a bufiar el cañón va a bufiar otras características del tanque la depresión de cañón sí pero no va a bufiar nada del blindaje este tanque de papel los pueden desviar más que los petardos pueden desviar más que los petes y los petardos son los cuentes hitos esos te los tiran y la llanta la oruga los rebota papá el tanque también tiene movilidad decente en las manos adecuadas el object 590 será un auténtico dragón blindado un auténtico dragón blindado de plástico o de que de bule de lámina el segundo recién llegado es un tanque premium de nivel 8 llamado miel el segundo recién llegado ok ríense chicos o sea es que este es un chiste de verdad recién llegado en lugar de decir el ahora te traemos el camuflaje 3d en versión de miel en un burrasque me entienden sí me entienden o sea es que yo no estoy diciendo que el burrasque sea malo yo estoy diciendo que este vídeo está mal hecho este vídeo de wargame está mal hecho en tres minutos han hablado mucha barrabasada es un burrasque que tiene un nuevo aspecto y un nombre único ok ahí sí me parece más sano verdad que diga que el burrasque con estilo único pero no es recién llegado el burrasque llegó hace años y ni me acuerdo busquen el vídeo el burrasque y van a ver que llegó hace años pápido y enérgico está listo para entregar unos cuantos regalos antes de que su afortunado destinatario pueda siquiera dar las gracias no no eso sí esto sí está claro el burrasquito un buen carroñero es un buen tanque mediano que necesita habilidad porque a veces las balas premium son necesarias verdad no vamos a mentir eso que con su bola principal no penetra mucho también habrá vehículos familiares de nivel 8 que muchos disfrutan el turtle mark 1 ok aquí wargaming te está vendiendo un tanque roto aquí justo a tomar la foto y decir tanque roto aquí está el burrasque no es un tanque roto el burrasque necesita habilidades y necesita mano pero el turtle está roto wargaming lo bufió hace poco y lo dejó roto y sigue estando roto pruébenlo si ustedes lo tienen en su garage vayan a jugar y cuénteme cuántas partidas buenas sacan con el turtle mk1 aquí estarías comprando cajas para el turtle o para el burrasque ojito con eso y con eso te divertís y no el gonzalo gonzalo chicos es una versión mejorada a mi gusto del caliban a mí el caliban no es mi como se dice como dicen los gringos no es mi tacita de té verdad el caliban no es mi tacita de té pero el gonzalo sí el gonzalo es muy bello pero es muy troll el beca 7501k ok con respecto al beca ya dijimos que lo ponemos c menos porque el tanque si tiene buena armadura frontal tiene buen alfa pero la de reposicionarse la de tener buen apuntamiento buena recarga no la tiene y es muy fácil penetrarlo verdad y el cs 52 list el cs 52 list me gusta este tanque relativamente rápido pero tienes que utilizar mucha bala premium con él es lo único pero no digo que sea malo este lo pongo en vez según la tradición en el cofre 50 habrá un vehículo de nivel 8 o 9 ok esto sí está bien que wargaming no no lo ponga como gamble with the devil sí o sea apostando con el demonio esto está bien que wargaming lo mantenga en el hecho de que va a garantizar que cuando habrá 50 cajas que acordate que sólo vas a poder comprar 50 cajas por por día a ley el primer día te vas a poder comprar las 50 cajas y vas a tener un tanque mínimo y mínimo porque vas a tener que abrir las 50 que compraste garantizado si no obtienes uno antes ahí lo aclara si no tienes uno antes ok la cantidad de cofres que puedes comprar al día ok aquí viene si aquí si sólo le faltó ponerle a este loguito aquí de wargaming en donde está mi cerdito la carita de payaso porque vean oigan esto ya es limitada este límite no se aplica al paquete más grande oigan esto voy a retroceder vamos a ver este límite no se aplica al paquete más grande que puedes comprar al día es limitada ok el número de paquetes que puedes comprar al día es limitado si ok wargaming te limita que no compres más de 50 cajas diarios para que el evento te dure pero pero este límite no se aplica al paquete más grande te gustan grandes dale aquí está solo para vos solo para vos mira para la grande no aplica así para la grande no aplica así yo espero que esto no valga 200 dólares yo espero que esto sea más barato ojo solo lo baja solo lo vas a poder disfrutar una vez dice wargaming y si y si si paquete especial con misiones de por cinco que recibirás un cofre draconeando con el valor de ítems del juego te va a ser un 15 por ciento descuento pero oíste verdad oíste oíste es limitada este límite no se aplica al paquete más grande que está disponible una vez por cuenta también yo no sé cuánto vaya a valer chicos pero ojalá no valga 200 dólares esas 300 cajas verdes yo espero que valgan menos porque no traen oro no traen créditos yo espero que valgan miren me voy a arriesgar a decir un precio y puede ser que salga caro yo espero que las cajitas estas estas te cuesten 50 centavos de dólar si así ese paquetote te salga en 150 dólares si vos querés comprar el paquete grande verdad no aparecerá un evento en el sitio web del juego el 8 de febrero en el que podrás completar misiones sencillas para conseguir un montón de recompensas gratuitas ojo aquí te dice que vas a poder entrar al sitio el link va a estar aquí chicos el link va a estar aquí abajito de la descripción de este vídeo búsquenlo y van a poder conseguir todas estas cosas las que más me gustan acá pues con las reservas personales objetos útiles del juego estilos 2d calcomanías e incluso un vehículo premium de ni viene el camuflaje del 122 miren no sé si este es el camuflaje del wz 5a y este no no lo logro ver cuál es el 7 no olvides los descuentos festivos en equipamiento consumibles vehículos investigables ok esto está bonito chico esto lo voy a repetir porque si me parece descuentos ojo esto está bello de nivel 7 no olvides los descuentos festivos en equipamiento ok van a poder comprar equipamiento entonces si tienen créditos y les sobró de la subasta aquí es momento que compren equipamiento para esos tanques que no andan ni con ni con óptica o no andan estabilizado vertical comprenlo aquí y consumibles y consumibles también si ustedes se han quedado con consumibles bajos aquí el momento si están al 50% gástense un milloncito de consumibles porque si se la saben de utilizarlo muy seguido verdad y culos investigables investigar tanques y mi cuenta secundaria me va a ayudar bastante esto porque vamos camino hacia el mante que ustedes lo saben y hacia lo que es el ten 22 y si hacen un descuento todavía del descuento que tengo en navidad me va a salir barato y así ahorro es y vehículos premium en oferta permanente como como con los investigables y vehículos premium en oferta permanente aunque es decir que los tanques premium que van a estar dentro del juego van a tener una oferta dentro de verdad así que miren chicos los regalos del dragón llegarán a world of tanks el 8 de febrero no te los pierdas y regálate algo estas fiestas no sean tacaños y regálense algo en estas fiestas porque acaba de terminar navidad y yo necesito llenar mi bolsillo verdad muy bonito lo del dragón y todo chicos pero de verdad aquí un llamado de atención a wargaming verdad terminaste la navidad por este evento porque se te iban a juntar muy rápido las cajas y entonces dijiste es corto navidad y gano de nuevo en la época esta festiva no digo que esté mal que celebremos esta época de hecho estoy muy feliz de que wargaming se incluye en esta otra vez en la época de estos asiáticos más que la del dragón obviamente yo estoy feliz pero se nota que está trabajando más el equipo de marketing de world of tank que el equipo de balanceo estos están dormidos por favor despierten 2024 todavía tienen la manera de recomponer todo lo feo feo que hicieron en el 2023 y obviamente agradezco a wargaming también por el hecho de que se tomó bien lo que mis compañeros creadores de contenido le hicieron llegar y por eso el 590 no va a salir con las estadísticas que vieron ayer así que probablemente en el vídeo de mañana ustedes vean cómo viene de balanceado el tanque no estoy diciendo con esto de que va a quedar opi para todos aquellos amantes del tanque que sea opi y que por eso wargaming deba de vender estoy hablando de que un tanque decente un tanque que sea jugable que te puedas divertir con él aunque no esté roto así que por favor un llamado el 2024 ese equipo de marketing que le baja un poquito de rayas y que le inviertan un poquito el balanceo en este 2024 los de wargaming hay muchos tanques por balancear hay el matchmaking deberían de tocarlo muchas cosas que les he hablado así que wargaming empezar bien tu 2024 no digo que no vendas cosas pero ahí está igual los comentarios de la comunidad van a estar llegando aquí en la descripción de este vídeo si les ha gustado este vídeo chicos pues dejen su comentario y si no dejen un bonito emoticón ahí hacia wargaming para decirles que se pongan las vivas y se pongan a trabajar en este 2024 hasta una próxima chao bye y ya se la saben suscríbanse